Colegio Bernadino Caballero, ex CNC, Colegio Nacional de la Capital. Esta toma se inicia a raíz de una denuncia específicamente en contra de una docente de la Cátedra de Literatura y Orientación, estamos hablando de la profesora María Teresa Barrios Cabrera. Ella sufrió un accidente cerebrovascular en agosto del año pasado y según las denuncias de los alumnos, que esta docente maltrata física y verbalmente a los estudiantes. Nosotros estamos en compañía de Oliver Franco, vamos a hablar con el presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de la Capital. Oliver, sobre estas denuncias, comentando un poquito, ¿cuáles son las denuncias en contra de esta maestra? Justamente son físicas, verbales y de todo tipo. Ya se volvió insostenible esta situación, los compañeros ya no quieren que esta profesora entre en su clase. ¿Se hicieron ya las denuncias a las autoridades pertinentes? Sí, estas notas que presentaron los alumnos se remitieron al director general y al director de turno. ¿Y qué pasó? ¿Se hizo la denuncia y no pasó nada? Como argumentó el director, hasta ahora no. Eso se envió a la supervisión, tengo entendido. Sí, sí, sí. Y ahora están pidiendo los estudiantes que están detrás de esta ventana, están pidiendo que vengan autoridades del ministerio, creo que el propio ministro de Educación. Sí, así mismo para establecer una mesa de diálogo en la cual se dé una solución definitiva a esta problemática. ¿Ustedes qué piden? ¿Están a las puertas de los exámenes, por ejemplo? Nosotros estamos todavía con el proceso. Gracias, Oliver. Perfecto. Oliver Franco, presidente del Centro de Estudiantes. Vamos a tratar de hablar. Estamos en vivo. ¿Alguien si nos puede hablar brevemente, por lo menos? ¿Alguien que nos pueda hablar? Evidentemente nos quieren hablar a los estudiantes, pero bueno, vamos a comentar la situación. Hay una maestra, una docente de la Cátedra de Literatura y Orientación, reiteramos el nombre, María Teresa Barrios Cabrera. Según los estudiantes, esta docente maltrata física y verbalmente a los estudiantes, incluso pone ausencia a los estudiantes que están en clase. Ellos están cansados de esta situación. Hicieron la denuncia pertinente a las autoridades, en este caso al director general del colegio, Bernardino Caballero, al director Catalino Benítez.